Participemos, ahora tenemos la oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista Tarot. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Esa es la esencia desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular. Estamos discutiendo las políticas tanto de salud, de vivienda, lo que se ha desarrollado en nuestro ámbito. Se han propuesto diferentes proyectos, pero todos llenos de concreto. Todos, por supuesto, con la avanzada que no tiene que ver precisamente con el ambiente. Ellos quisieron involucrar la parte experimental. De que se podía realizar una experiencia científica. El estado del apoyo, pero el grueso del trabajo es un trabajo del poder popular. Saludos a los usuarios y usuarias, sean bienvenidos a Agenda Popular. Un informativo producido por Vive Centro Occidente y Lara TV. Donde reflejamos el trabajo realizado por el equipo de Lara TV y Vive Centro Occidente. En la Comuna Socialista Tarot y en toda la entidad aledense. Vamos a iniciar con una nota desarrollada. Desde acá, la Comuna Socialista Tarot. Exactamente en la Escuela General Patiño Sosa. Desde acá se realizan proyectos científicos por los niños. En lo que fue denominado la Feria Científica. Esto fue un trabajo realizado entre los docentes, representantes y los alumnos de esta institución. Vamos a ver también desde la Comuna Socialista José Pío Tamayo. El tercer encuentro realizado por comuneras y comuneros. Donde discutieron el trabajo social y político de la comuna. Y todos los avances que han desarrollado a un año de la conformación de la comuna. Entonces veamos estas notas. Hoy en esta institución los y las estudiantes de quinto grado, sección C, realizaron la primera Feria Científica. Que tiene por objetivo estimular al estudiantado en el desarrollo de la creatividad. En la inventiva, en que podemos errar, podemos experimentar, podemos corregir. En ese proyecto ellos quisieron involucrar la parte experimental. De que se podía realizar una experiencia científica. Seguir un método científico para llegar a solucionar algún problema. Donde los niños realizaron diferentes experimentos. Solamente el docente del aula le dio el nombre del experimento. Y ellos se encargaron de realizar su experimento. Los cuales estuvieron muy, muy, muy bonitos. Y se ve que los niños aprendieron en realidad. Lo que en verdad pueden utilizar algunas cosas. Y utilizar el material de reciclaje. Hubo mucha participación de los representantes. Que es muy importante que el niño siempre tenga el apoyo de sus padres. Y se ven más motivados. Porque a través del apoyo de sus padres. El niño se siente como más seguro. Bueno, me siento muy contenta por esa participación que mi hijo tuvo. Y todos sus compañeros. Porque en verdad les dio la oportunidad de realizar algo nuevo. Un experimento donde ellos, la verdad, nunca lo habían hecho. Y que primera vez aquí en la escuela se da este tipo de eventos. Nuestra participación fue aquí. Fue ayudarle, orientarle. Este, conseguir los materiales. Nuestro aporte, tanto económico como manual. Porque también tuvimos que ayudarle a realizar casi, casi, bueno, casi todo. Pero ellos también metieron su mano allí. Y lo más importante, bueno, tenían que defender el trabajo ellos mismos. Nuestro proyecto es sobre el magnetismo. Pudimos desarrollar muchas cosas. Sobre todo el compañerismo. Aprendimos muchas cosas porque, a pesar de que todos tuvieran su grupo, igualitos seguíamos haciendo los mismos compañeros de siempre. A mi equipo nos costó mucho porque tuvimos que elegir varios experimentos. Y algunos no resultaron. Y este sí nos resultó sobre un volcán de bicarbonato que hacía erupción. Mi primer experimento fue el globo que no explota. Lo hicimos con dos velas, dos globos y agua. Uno lo llenamos con agua y el otro con aire. Este, con el que estaba con aire se explotó. ¿Por qué se explotó? Porque tenía aire y no aguantaba el calor. Y el que tenía agua no explotó porque rechaza el calor. Mi proyecto fue de electro y más. Este, fue una experiencia muy grande porque yo nunca había hecho así con tanta gente. Pero llegué y sí, lo pude hacer. Entonces, le digo a los demás niños que se empeñen en hacer experimentos. A mí me tocó el experimento sobre el volcán que hacía erupción de espuma. Y fue un éxito. Lo realizamos la espuma con jabón, soda y limón. Este, fue un éxito. Lo logramos. ¿Y qué se trata esto de que hicieramos todos los experimentos? Bueno, era para que nosotros aprendiéramos, aprendiéramos y cuando estuviéramos grandes como en el liceo nos van a dar muchas cosas de la ciencia. Entonces, ya nosotros nos estamos preparando para ese momento que llegue. Yo les recomiendo a todos nuestros representantes que ayuden a sus hijos, que colaboren. Que no los dejen solos en esta labor porque es muy importante el apoyo de los representantes de sus propios hijos. O sea, hacia sus propios hijos. Me encantó cómo trabajé con mis compañeras, aunque hubieron inconvenientes, pero lo logramos. El mensaje que yo les doy es que siempre colaboren con sus padres y siempre le pongan empeño a las cosas que hacen. Nunca se pongan bravos porque no lo logren. Siempre hay que intentar, hay dos veces para intentarlo. Todos estudian porque una bella maestra seguro nos enseña. A un año de conformación de la comuna José Piotamayo, ubicada en el municipio de Unión del Estado Lara, integrantes de esta comuna realizan constantes meses de trabajo para evaluar el desempeño que como poder popular están realizando. La relación entre los consejos comunales y la comuna, las verdaderas políticas que se deben llevar para llevar a cabo toda la parte social y política y cultural que se desempeña en nuestro ámbito y que es emanado bajo la relación que hay ahorita entre los consejos comunales y el pueblo. Tenemos mesas de trabajo conformadas por todos los camaradas que hacen vida en los consejos comunales y que pertenecen a nuestro ámbito. Habemos alrededor como de 300 a 500 personas en el tercer congreso de la comuna José Piotamayo para discutir las políticas y el trabajo social y político que se desempeña en nuestro ámbito. En estas mesas de trabajo se discuten las políticas y el trabajo social realizado desde la comuna. Estamos discutiendo las políticas tanto de salud, de vivienda, lo que se ha desarrollado en nuestro ámbito, todas las viviendas que se han aprobado tanto por Corpolara como por todos los recursos que han llegado a nuestro ámbito y que han sido en su totalidad para sustitución de rancho por casa, que muchas personas de nuestro ámbito han sido beneficiadas y que se le han hecho sus casas dignas. Esta comuna está conformada por 15 consejos comunales que hacen vida en la parroquia Unión. Movimientos ambientales y vecinos del sector Cujita Maca reclaman la construcción de un complejo deportivo que no respeta los espacios ecológicos ni los ambientes del Parque Norte Aguimiro Gabaldón. Ellos reclaman la construcción de este parque. Vamos a ver también desde el centro de la ciudad como luego de siete meses de lucha los maestros estadales logran la homologación de sueldo por parte de la gobernación del Estado. Veamos. Con referencia a la historia de este parque, este está decretado desde el año 1993. Tiene el decreto de Gaceta 3003, de septiembre del año 93. Ahora nosotros estamos aquí para retomar nuevamente lo del parque, porque históricamente esto ya es un parque. Ahora tenemos que nosotros darle continuidad a esto y convertirlo en el verdadero parque, que es lo que se tenía inicialmente como eje el parque botánico, con plantaciones de autóctonas de esta zona. Una caminería para los niños, pistas de bicicletas, pero todo que sea netamente acorde a nuestro sistema ecológico. Pretendía traerse el coliseo hípico de Patarata. También quería instalar aquí siete canchas de tenis, una pista de carros de alta cilindrada, una pista de carros de karting. Como yo les expliqué a ellos, yo me reuní con la ciudad de Vázquez, el que era secretario privado, y le dije, aquí cuando la gente no tiene ni para comprar una harina, ¿cómo van a tener para comprar un juego de zapatos para el tenis, una raqueta, una pelota? Toda esa cuantidad de cuestiones que se necesitan. Por eso es que estamos aquí hoy nuevamente para tratar de evitar lo que él pretende hacer nuevamente con nuestro parque, convertir esto en unas instalaciones deportivas, pero con cuestiones que no están acorde con las necesidades nuestras, ni adaptadas a la situación del parque, pretendiendo instalar hasta grama artificial en nuestro parque con un polideportivo que quiere instalar aquí. Nosotros no nos oponemos a las instalaciones de esas estructuras, pero que las haga dentro de la parroquia y en otros sitios, porque esto ya tiene determinado el uso de estas instalaciones. Los cortejos comunales de esta zona, los compañeros que hace muchísimos años hacen lucha ecológica aquí, los compañeros Malpica, Goyo, varias personas nos convocaron, desde ayer se han hecho meses de trabajo, bueno, hoy, invitación que me hicieron, pues vine hasta acá un poco para debatir el tema de la función que cumple el Parque del Norte, y bueno, es obvio para quien tenga sentido común que el Parque del Norte cumple un propósito meramente ambiental, un parque muy ambiciado por el sistema capitalista larense, que se han propuesto diferentes proyectos, pero todos llenos de concreto, todos, por supuesto, con la avanzada, que no tiene que ver precisamente con el ambiente, y por cierto, en unos espacios indicaba yo que cómo era posible que se presentaran proyectos sin que tuvieran la transversalidad ambiental. que lo hagan en terrenos que están ubicados hacia la vía Cordero, o hacia la vía de Cujita Maca, que por ahí hay muchos terrenos disponibles. Estamos aquí reunidos para apoyar a la comunidad, a los jóvenes, a los recreadores, a los estudiantes, y a todos aquellos jóvenes adultos que podrían utilizar estas instalaciones para venir a caminar, a hacer una vida saludable, a distraerse, ¿verdad?, a disfrutar del ambiente, y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí apoyando que junto al Ministerio del Ambiente, justo al Instituto Nacional de Parques, y junto a varios consejos comunales, darle la mano para que el gobierno regional vea que no estamos apoyando las instalaciones y creaciones de infraestructuras que dañen la naturaleza y que mantengan el parque en su estado natural. Aquí tenemos diferentes especies, bien extraño el comportamiento, porque en áreas cerófilas es difícil ver árboles distintos a los Cujis, y aquí apreciamos eso. Este es un parque, bueno, uno de los parques de recreación más grandes del área metropolitana del estado Lara, bueno, un poco para las medidas de mitigaciones que se requieren cuando tenemos una explotación minera muy cercana, y de eso se trata esta actividad. Aparte de que nos indicaban aquí los compañeros que hacen vida en estas áreas del sector del Cujis, que aquí hay mucha agua. También nos conversaban que inclusive se habían conseguido unos hallazgos como de cementerio aborigen, algo de eso, ¿no? Bueno, habrá que profundizar en la historia, pero todas esas cosas tiene este parque tan hermoso que ha sido respetado. Mira, es una bendición entender que mucha gente del Cujis ha defendido este parque, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nosotros los humanistas sí creemos que este espacio puede ser preservado para la vida y para la paz, y no para el concreto. No nos oponemos a que haya el crecimiento que amerita el área urbana, pero entendiéndose que cada espacio geográfico tiene unas condiciones específicas para el desarrollo de esta. A eso es a lo que hacemos el llamado, y bueno, sumamos a que el pueblo de la parroquia Cujita Maca, que son los que hacen vida más contigua al parque, entendamos que este parque es un parque para respirar, es un parque para mitigar la gente de contaminación, que genera, por supuesto, cualquier proceso humano, que no tiene que ver solamente con el tema de la vialidad, sino también con la explotación muy cercana que tenemos de nuestra venezolana de cemento, que bueno, propio de ese proceso productivo. Y en razón de eso, bueno, debemos salvaguardar este parque y convertirnos todos en los guardianes de él. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba. Aquí habla el pueblo. Después de siete meses que los maestros del Estado Lara estaban esperando el pago de su homologación por parte de la gobernación del Estado, esta deuda ha sido cancelada luego que el Tribunal Contencioso obligara al gobernador Henry Falcón a pagarles esta deuda. Desde el mes de diciembre, cuando el gobierno nacional y la Asamblea le aprueban los recursos para la cancelación de una homologación que ofreció el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que el gobernador se negaba a cancelar. Nosotros nos preguntamos ¿quién paga por ese daño patrimonial que se le hizo a la familia del Estado Lara, a la familia de los maestros, producto de esta intransigencia del gobernador? ¿Cómo es que el gobernador hace siete meses ofrecía 23 millones teniendo los 48 millones y hoy, 4 de julio, oferta los 48 millones? Es decir, ese daño terrible que se le hizo a todos los trabajadores de la educación, el gobernador tiene que ser, digamos, asumir esa responsabilidad de ese año patrimonial. Y lo otro que tenemos que decirle es exhortarlo. Nosotros, el pago de hoy es importante, pero lo que necesitamos también es la nivelación de los sueldos y los salarios en los próximos meses de los maestros estadales porque de nada sirve tener la paga de estos dos meses cuando no se compromete a pagar incluso por ley, Tribunal Supremo, que tiene que nivelar los sueldos. Así que el gobernador no tiene ninguna excusa, ya asumió la homologación. Voceros de los educadores en el Estado Lara también indicaron que se necesita realizar la discusión del contrato colectivo de los maestros en el Estado ya que tiene tres años vencido.